No me digas nada, quédate callada Y si es que te vas, y te vas, y te vas, aquí estás sentada Ya me tienes alto, con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos pa' decirte, que espero que no te regrese ya Si te vas, no hay lío, hay otra que quiero quitarme el frío Tú veo por tu lado y yo por el mío, y así me dejas vivir en paz Yo no te he querido, tú no me has amado Esto ya no importa, tu cumple es bonita y todo arreglado